¡Qué buen coño! ¡Qué buen coño! Ya se va la cascabel Ya se va la cascabel Derrizando en la tarima Derrizando en la tarima Ya se va la cascabel Y en su mudanza de piel Y en su mudanza de piel Va dejando con estima Va dejando con estima Versitos sabor a miel Cascabel, cascabelito Cascabel, cascabelito Cascabelito dorado Ve como resumba y suena Este baile zapateado Eso, pues muchísimas gracias Es un gustazo estar aquí compartiendo Pues con otros grupos De Son Jarocho Que se reúna toda esta comunidad Que está fuertísima Aquí en Jalapa Que cada vez va creciendo más Y que, pues, nos llena de orgullo Definitivamente tener esta tradición Llena de música, de baile De versada Y, pues, nos vamos a echar este zonecito Que es súper conocido El colás Nada más que le vamos a poner Un poco de énfasis A su compañera, la Marcelina Ahí les va a ver Si le agarran la onda Si quieren subir a bailar también Allá por atrás hay una tarimita O aquí, vaya Nos encantaría que nos acompañaran Amada, la Marcelina A su compañera, la cocina A su compañera, la Marcelina A su compañera, la Marcelina Colás, colás, colás de Nicolás Lo mucho que te quiero, hermano, te me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás Música ¡Muchas, mi amor! Música Música Se quedó, los creeros, cayeron en la mar Mañana tus ojitos temprano brillarán Se quedó, los creeros, cayeron en la mar Mañana tus ojitos temprano brillarán Colás, colás, colás de Nicolás Lo mucho que te quiero, el cual cual te me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Con esos ojos negro me miras y te vas Amada Marcelina, ¿dónde estás que no te veo? Estoy en la tarima, doy el zapateo Amada Marcelina, ¿dónde estás que no te veo? Estoy en la tarima, doy el zapateo Qué buenos, qué buenos, qué buenos ricos son Qué buenos los tamales de carne de tejón Qué buenos, qué buenos, qué buenos ricos están Qué buenos los tamales de carne de animal Amada Marcelina, vámonos al tantango A ver a la negrita cómo se da su rango Amada Marcelina, vámonos al tantango A ver a la negrita cómo se da su rango Qué buenos, qué buenos, qué buenos ricos son Qué buenos los tamales de carne de tejón Qué buenos, qué buenos, qué buenos ricos están Qué buenos los tamales de carne de animal Aplausos a las ganadoras Muchísimas gracias a vos A ver a la negrita, una pizquita de esta hermosa música Que pues alegra y llena, que inflama de amor nuestros corazones Muchas gracias y que me los cuide mucho Dios, gracias Agradecemos la invitación también al encuentro Que no sea el primero, que se vengan muchos más Que nos podamos seguir reuniendo alrededor del son De nuestras tradiciones, con familia, con amigos Muchísimas, pero muchísimas gracias a ustedes Son de Mantequilla de Flandes Y a cada uno de sus integrantes Genaro Alberto González Pérez Noemí González Pérez Maura González Aragón Aguirre Edith Martínez González Daniel Carrera Martínez Los invitamos a permanecer Ahí en el escenario Porque el maestro Sabriel Ceballos Gómez De la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales Les hará entrega de su constancia De su reconocimiento De participación en este primer encuentro de jaraneros Y faltando orgullo veracruzano 2022 Bueno pues, el gobierno del estado de Veracruz A través de la Secretaría de Gobierno Y la Coordinación de Promoción de Valores Cívicos y Culturales Otorga el presente reconocimiento Al Grupo Mantequilla de Flandes Por su destacada participación En el primer encuentro de jaraneros y fandango Orgullo Veracruzano 2022 Felicidades Claro que sí Que suena ese aplauso Fuerte y bien merecido A Son de Mantequilla de Flandes Por esta extraordinaria participación En esta ciudad capital En la Plaza Sebastián Lerdo De Tejada Y desde aquí Desde este pedacito de nuestra patria chica Que suene y retumbe el aplauso Para Veracruz Hoy un gusto y un placer Presentarles también Esta tarde muy agradable y muy rica En la capital del estado Al Grupo Son Somba Canal Surge en esta ciudad capital A mediados del 2021 Y está conformado por músicos De esta ciudad De esta ciudad cultural De Jalapa La llamada Atenas Veracruzana Y en lo que suben al escenario Y se van acomodando Si me permiten Les voy a leer una pequeña Remembranza De su formación Y de su gran trayectoria Del Grupo Son Bacanal Pero antes díganme ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? A ver como que no los escuché ¿Cómo se la están pasando? ¡Bien! Se va a aplaudir Claro que sí Y el aplauso Para ustedes también Por estarnos Acompañando Y poniendo Ese sello Característico Y particular Que es su ambiente Su ánimo Y que va a quedar Y que va a perdurar En nuestros corazones De lo que es Este primer encuentro De jaraneros Y fandango Orgullo Veracruzano 2022 Les reiteramos La invitación Por si alguien quiere Bailar Hay pista Se pueden animar Se presta la tardecita Allí enfrente O acá atrás También tenemos Una tarimita El chiste Y sobre todo La importancia Es de pasarla bien Pasarla en familia Les recuerdo Que también De este costado izquierdo De la plaza Hay una extraordinaria Expo artesanal Gastronómica Y cultural Podrán apreciar El trabajo De artesanos Locales Y de la región Aledaña A esta ciudad capital Y también Podrán degustar Un rico café De nuestros amigos De cuatro regiones Olores Sabores Y regiones Desayunos Comidas Cenas Cafés Y bueno Mejor Vayan ¿A poco no les llega El olorcito A café Tan rico Tan característico Por supuesto También de nuestro Bello Y querido Veracruz Quiero también Pedirles Enormemente Un gran aplauso En reconocimiento A nuestros ingenieros De audio Que desde la mañana Como ustedes ven Traen una tarea Ardua Para que el concierto Nuestros artistas Logren Pues escucharse Como se debe Aquí en la plaza Sebastián Lerdo De Tejada Fuerte el aplauso Por favor Para este Gran equipo técnico Y humano De la coordinación De promoción De los valores Cívicos Y culturales Ok 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 Si 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 Ocho Un Dos Un Dos Si Trabajos 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 ¡Gracias! Ok Ok Oiga y en lo que hacemos estas pruebas de audio Si me lo permiten Voy a platicar con uno de los expositores De los productores Regionales que se encuentran Esa tarde acompañándonos en el primer encuentro De Jaraneros y Fandango Orgullo Veracruzano 2022 Y hay un stand justamente que me ha llamado mucho la atención Y que son de instrumentos musicales Justamente de lo que le da vida al son y al Fandango Y me encuentro con uno de los productores ¿Su nombre mi amigo? Buena tarde Luis Cabrera y Marco que es el Laudero Ah, don Luis y Marco Laudero Una gran profesión por supuesto Coméntenos cómo se llaman Cuánto tiempo llevan en la realización Marco de estos instrumentos musicales Y qué son, cómo se llaman estos instrumentos que traen esta tarde Para la gente que esté interesada Y pueda venir también a platicar con ustedes en estos stands Hola yo soy Marco Mi taller funciona desde el 2007 Y bueno, tengo aquí mis tarjetas Se llama Yanga Sol Jarocho Laudería Y tengo a la muestra Dos jaranas segundas Una tercerola Una primera Y una quijada Y bueno aquí unos stickers de mi grupo Tacum Vaso Jarocho Oye y coméntanos Por ejemplo Cuánto llega a costar la quijada Que es la que a mí más me llama la atención Y yo creo que a muchos Sí, hay de diferentes precios Pero esa la tengo en mil pesos Perfecto Y las personas que estén interesadas En contactarnos para los instrumentos musicales Si querían Bueno, ahorita no traemos disponibilidad de efectivo Se nos olvidó la tarjeta ¿Dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden contactar? Bueno, con gusto pueden pasar aquí Tengo tarjetas Que las estoy ofreciendo Para que se lleve mi contacto Vamos a darle lectura Son Tacumba, Son Jarocho Laudería Y bueno, ponen a disposición Un número de WhatsApp 2284-2283-88 También los pueden localizar en Facebook Como Tacumba, Son Jarocho Tienen también una página electrónica a disposición www.tacumbasonjarocho.com Y además vemos que también traen guayaberas Son guayaberas De Yucatán, de Mérida, Yucatán Guayaberas yucatecas, ¿no? Muy elegantes Y para el clima que nos ha estado agobiando El calorcito Muy frescas Claro que sí Si gustan, aquí están A buenos precios Estas son de 700 pesos Muy frescas Muy ahorita ad hoc para el calor Claro que sí Pues muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por visitarnos La invitación por supuesto Para que ustedes, familia bonita Recorran los stands Que se han dispuesto Esta tarde aquí en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada En el marco de este primer encuentro De jaraneros y fandango Orgullo Veracruzano 2022 ¿Y qué les parece? Que si con un fuerte aplauso Recibimos al grupo Somba Canal Orgullosamente Jalapeños Han surgido en el año 2021 Conformado por músicos de la ciudad Su formación musical Quiero comentarles Comprende Lo académico Y lo empírico Con integrantes que han estudiado En Yasub Y en la UG Complementando esto Con el conocimiento colectivo Es un grupo De fusión musical Ya que las piezas interpretadas Son en su mayoría Composiciones originales De Alejandro Pozos Que va desde el pop Balada o rock Hasta una variante De son jarochi folk En su conjunto Hacen de Bacanal Un grupo que lleva A escena Una parte de cada uno De sus integrantes Y justamente Permítame presentar A sus integrantes Es Juan Galván Bajo eléctrico Contrabajo Y Leona Fuerte el aplauso Claro que sí Isidro Trinidad Cajón Quijada Y Percusiones Alejandro Pozos Guitarra Jarana Y voz Y así recibimos En este escenario Del primer encuentro De jaraneros Y fandango Orgullo Veracruzano 2022 Al grupo Somba Canal Andrés Muy buenas tardes gente Nosotros somos Bacanal Somos un grupo Nacido aquí En la ciudad de Jalapa Nuestro son Es un poco diferente Ya que No tocamos son tradicional Es una mezcla Entre folk Son Rock Pop Ska Y muchas otras cosas Este Son composiciones originales Y algunas tradicionales Con Alguna variante Esperamos que les guste La siguiente canción Es 15 Se titula así Por la carta 15 del tarot Que Da la casualidad Que es el diablo En la carta del tarot Y está inspirada En el son Jarocho De El buscapies El buscapies Como muchos Soneros Sabrán Se toca O no se toca Para Que no llegue A un fandango El diablo A zapatear Precisamente Se toca Para que No llegue Este ente A A embabucar A todos Sin más que decir Y abriendo eso Con 15 Nosotros somos Bacanal Y esto es 15 Un Dos Un Dos Tres Cuatro Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amuletes. Con esto. Gracias. 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 Muchísimas gracias. por esta excelente y gran presentación invitamos al maestro Sabiel Ceballos Gómez de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos una más una más, claro que sí ¿otra? ¿otra? pero apláudale para que los animemos ¿no? ¿otra? claro que sí con estas inigualables interpretaciones nos dan un minuto o dos minutos para tocar otra con esto nos despedimos ahora sí este se llama el baile del loco es de nuestra autoría es este y es este sale un poco de del son jarocho y está inspirada en la carta del tarot número cero que es el loco precisamente con esto nos despedimos y muchas gracias por estar aquí ok dos dos ¡oh! tres cuatro cuatro No te mueves, estás en tu colegio, quiero ver tu cuerpo bailando la danza del vientre Te no importa como te mira, la vuelta sienta como el viento saca el sudor de tus canchetes Viste hasta el baile del toco alumbrado con los piedras, gritando hasta que muevas la cadera Releva con un sabor azar, rebotiendo guardia, después del sentimiento que navega Entre los cantos que vean que no son mayones, te acertaron una chista y ahora se prendió la noche Siente la espalda, como se calabra, miren sus túpilas, pocos, pocos se hidratan Saben el instinto animal que esta noche fue haciendo que pase nada más podrá Aparar, miren al pecado de frente y siento como por la boca se desmite, quiero ver la viento de nuevo llevar, esa cintura al suelo que sonó, que el cuerpo es terminal Saben el instinto animal que esta noche fue haciendo que pase nada más podrá Aparar, miren al pecado de frente y siento como por la boca se desmite, quiero ver la viento de nuevo llevar Y esa cintura al suelo que sonó, que el cuerpo es terminal No me quiere terminar Nadie no pueda parar Nadie me muere para el que no quiera Que se te ha ido de lo antiguo para abajo Más de cero, que un día se la pierde Ahora estás clara, es cuidado Pones el perro en capa que me gana nueve ¿Qué es la pena? Como la mardica soleada con la vizcua de fuera Dando besos a todo lo que se dio Porque es el que tenemos poco tiempo Y la casa llena Como te gusta la traigo Que la lluvia me bebe De pronto te ves que la lluvia me bebe Donde el cuello es un ruido Pero no quiero el mismo Todo el mundo que te rompe la muchacha Sáqueme el distinto animal Que esta noche está haciendo que pase Nada no podrá parar Y en alguien beca donde en frente Siente tu amor La boca se despe que quiero ver De ese nuevo llenar Está haciendo al suelo Que esto no quiero terminar Sáqueme el distinto animal Que esta noche está haciendo que pase Nada no podrá parar Y en alguien beca donde en frente Sienta como por ti La boca se bequita y te quiero ver Esta de nuevo lleva Esa sin duda al suelo Que esto no Tiene que terminar No, 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 no No tiene que terminar No, 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 noà materials No, 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 no no, 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 no. Nadie no podrá parar ¡Alejandro, hermano de Najarana, de UNA! Un aplauso para todos y todos, porque estamos aquí, para ganar. ¡Agua! Muchas gracias mi gente, nosotros somos Macaná, nacidos en Palapa y Parajalapa. ¡Una! ¡Fuerte, fuerte aplauso para Somba Canal! Recibimos en el escenario al maestro Sabiel Ceballo Gómez, de la Coordinación de Promoción de los Valores Cívicos y Culturales, quien les hará entrega de su reconocimiento de participación en este primer encuentro de de los Valores Cívicos y Culturales, otorga el presente reconocimiento al Grupo de Somba Canal, por su destacada participación en el primer encuentro de Jaraneros y Fandango Orgullo Veracruzano, realizado el 28 de mayo de 2022, en la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades, que van a posar para la foto y en lo que posan para la foto, a las familias bonitas que están transitando aquí en la calle Enríquez, Dr. Rafael Luz, invitarlos para que se acerquen. Tenemos lugares, venga, tomen asiento y pasen una bella tarde cultural, artística, por este primer encuentro de Jaraneros y Fandango Orgullo Veracruzano 2022. Además, por supuesto, también los invitamos a disfrutar de esta expo artesanal que está enmarcando justamente este encuentro de Jaraneros y Fandango, expo artesanal, gastronómica y cultural, en una mañana, una tarde muy agradable en la capital veracruzana. Y bueno, en lo que nos alistamos para recibir al siguiente grupo, Son Nacaxle, si me permiten voy a seguir acá recorriendo algunos stands de los productores locales, regionales, que nos acompañan en esta tarde. Y uno de los stands que también me ha llamado mucho la atención es este, de nuestros amigos del Café Cuatro Regiones. Café 100% mexicano. Y voy a platicar con uno de los encargados de este stand, que nos hablan acerca de las bondades del Cuatro Regiones. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Qué tal, Fernando? Mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta jornada del primer encuentro de Jaraneros y Fandango Orgullo Veracruzano 2022? A nosotros nos parece una experiencia, ya la vivimos hace un año, en otro evento que nos invitaron. Ahorita nos dieron otra vez la oportunidad de estar por acá y la verdad estamos muy agradecidos de volver a la normalidad, de volver a tener ahora sí que a los pequeños productores, como tú has dicho. Entonces, pues aquí estamos, ¿no? Nos invitaron, le estamos ofreciendo el café de Veracruz, apoyándole su producto local y ofreciendo también otro tipo de bebidas para que se vengan también a disfrutar un ratito por acá, aprovechando que ya están con el baile y todo. Entonces pueden venir a tomar un café o pueden venir a comprar un café para llevar o estar allá a gusto un rato. Claro que sí. Y bien lo comentabas, estos eventos, estos... Muy buenas tardes. Nosotros somos Noble de Agua. Estamos muy felices de estar aquí. Y muchísimas gracias por la invitación. Déjenme respirar un momentito. Un tanque de oxígeno, por favor. Es que uno pierde la práctica y dice, híjole, no sé si me acuerdo cómo se hace esto, estar frente a ustedes y con el micrófono. Pero, venimos con todo el corazón y les estamos ofreciendo esta noche un repertorio de América del Sur, música de Venezuela, de Colombia, de Chile, porque también allá hay jaranés. Entonces, allá también se toca la música del son a su manera. Entonces, vamos ahora con un polo, el polo margariteño. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. Mira ese lirio que el tiempo lo consume, y hay una fuente que lo hace florecer. Mira ese lirio que el tiempo lo consume, y hay una fuente que lo hace florecer. Le unよね al oído. La casa misionera no canta cual sonía No cantaré en el espacio ni en el dormido mar La casa misionera no canta cual sonía No cantaré en el espacio ni en el dormido mar Es un canto entre cadenas, es un canto de agonía Porque te empeña, sube señor, su canto en bronca Es un canto entre cadenas, es un canto de agonía Porque te empeña, sube señor, su canto en bronca Cabo yo, solo en el campo Cabo yo, solo en el campo Cabo yo, en el otro sol Yo no enamoro mi canto Yo no enamoro mi canto Yo no canto de agonía Yo no enamoro mi canto 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 Muchas, muchas gracias. Este es un grupo venezolano, por ahí veo que hay gente que conoce esta música, entonces por favor canten con nosotros. Pajarillo Verde. Pajarillo Verde, como no quieres que llore, Pajarillo Verde, como no voy a llorar. Pajarillo Verde, como no quieres que llore, Pajarillo Verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si una sola vida tengo, Pajarillo Verde y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, Pajarillo Verde y me la quieren quitar. Pajarillo Verde, como no quieres que llore, Pajarillo Verde, como no voy a llorar. Pajarillo Verde, como no quieres que llore, Pajarillo Verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos que me quitan, agarillo tiendenme los vuelven a pelar Ay, 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 si los grillos que me quitan, agarillo tiendenme los vuelven a pelar ¡Ándale, Santiago! Ay, ay, si los grillos que me quitan, agarillo tiendenme los vuelven a pelar Ay, 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 si los grillos que me quitan, agarillo tiendenme los vuelven a pelar Pajarillo verde, que ayer fuiste a cortar leña Pajarillo verde, pasaste por mi conmigo Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Ay, 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 y todo el mundo lo supo Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, por tu mala compañera Pajarillo verde, por tu mala compañera, agarillo tiendenme los vuelven a pelar Amarillo verde perdió también a su tierra Ay, 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 si además de estar perdido Amarillo verde perdió también a su tierra Muchas, muchas gracias, quiero tomar un momento para agradecer a los músicos que he tenido el honor de que me acompañen en esta noche Julio Torres en La Leona Un aplauso, muchísimas gracias Santiago Arrico en La Percusión en el Cajón Muchísimas gracias, que gusto Primera vez que toco con estos grandes músicos Mi querido Carlos Kast Bravo Melchiano Y ha sido un honor poder compartir este escenario con el maestro Carlos Silvino Muchísimas gracias Todo esto no ha sido hecho si no hubiera sido por el maestro Carlos Así que un fuerte aplauso y muchas gracias Nos vamos a Chile La Jardinera 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 Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra Y me espero encontrar en las malas penas Y plantar el rosal de las espinas más gruesas Tengo en mis canas de oro, para cuando en mis penas Para mí desde esa violeta son las lindas rocas con mi pasión Para saber si me corresponde eso como un gran comandante yo Si me quieren mucho, no pido nada de un pido en mi corazón Siento irán poco a poco, no sabes que es mi miedo Cuando oyes en florecitos y no crees tu recuerdo El flor del amor por las eres tu mejor amiga La ponte bajo mi armada para dormir tranquila Para mi tristeza violeta azul, la velita ropa o mi pasión Para saber si me corresponde eso como un gran comandante yo Si me quieren mucho, no pido nada de un pido en mi corazón Oye del toronjín, romándome de mis penas Las flores de mi jardín antes se puse enfermera Acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Las flores de mi jardín antes se puse enfermera Para mi tristeza violeta sube, que brinda ronda motivación Para saber si me corresponde tu último rato manzarillón Si me quieren mucho o poquito, nada tronco y lo quiera mi corazón Muchas, muchas gracias, muchas gracias de Violeta Fárraga Quisiera pedir ahora al maestro Carlos, por favor que nos deleite con otra composición Vamos a hacer un lugarito místico que se llama Volando Voy Es como un son jarocho así Y se puede improvisar en muchas cosas y luego se intercala con el collage Collage, si no, ahorita me van a escuchar Es un estreno que vamos a hacer esta tarde aquí Este tema que se llama Volando Voy ¡Gracias! ¡Gracias! Volando Voy Volando Voy Volando Voy Volando Voy Volando Venco Vento Por el camino Yo me detengo Por el camino Yo me detengo Yo me detengo Yo me detengo Enamorado de la vida Mucho a veces duela ¡Enamorado de la vida! Que Aunque a veces duela Enamorado de la vida Si tengo frio Busco candela Si tengo frío Busco a mi abuela Volando, volando voy Enamorado de la vida Volando por hoy Vengo, vengo, vengo Por el camino Yo me tengo Por el camino Yo también tengo Señoras y señores Sepan ustedes Señoras y señores Sepan ustedes Hay que la flor de la noche Al que la merece Hay que la flor de la noche Al que la merece Vola, volando, volando Voy, volando, vengo, vengo Volando por hoy Volando, vengo, vengo Por el camino Yo siempre vengo Por el camino Yo siempre vengo Porque a mí me va Mucho la marcha tropical Porque a mí me va Mucho la marcha tropical Y los cariños Que a mí la vida me va Y los cariños Que a mí la vida me da Volando, volando, volando Volando, vengo, vengo Volando, volando, volando Volando, vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Mamá de Margarita Mujer de Nicolás ¿Quién quiere que yo coma Tamales de la gata? Mamá de Margarita Mujer de Don Simón ¿Quién quiere que yo coma Tamales de pepón? Colas, colas, colas Y Nicolás No mucho que te quede Más algo que me das Si quieres, si puedes Si no, ya lo verás Ya que bonito Baila la mujer de Nicolás Bonita por delante Bonita por detrás Así son las muchachas Cuando bailan y a colas Bonita por delante Bonita por detrás Así son las muchachas Cuando bailan y a colas Colas, colas, colas Y Nicolás Lo mucho que te quiero Si quieres, si puedes Si no, ya lo verás Que bonito Baila la mujer de Nicolás Volando voy Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo vengo, vengo Por el camino Volando voy Volando voy Volando vengo, vengo Volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Volando vengo Por el camino Volando vengo Volando vengo Aplausos Gracias, gracias Muchas gracias Y bueno, también a mi me gustaría Dar las gracias A la coordinación De promoción de los valores sí En elolie down en la llave en la lengua Camara en el poble Praga a mi negro Cuando yo quiero Canta a su peluta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!